Vamos a ver el break de ese time step. La tercera vez que yo termino, termine aquí en un 7, 7, tengo el peso en la pierna derecha. El paso que sigue hago pie completo, dos palmadas, en ambas piernas, y un stomp, o sea los anteriores son stomp. Hago stomp clap clap, stomp clap clap, stomp, kai, shuffle, kai, shuffle, kai, shuffle, kai, kai, shuffle, kai, shuffle, kai, shuffle, kai, shuffle, kai, shuffle, kai, y se termina. Entonces, un something, y dos y tres. Cuatro y un cinco y un seis y un siete. Tengo libre la pierna izquierda para entrar al time step. Vamos a ver la tercera repetición, o sea el tercer 8. Con el derecho, el break, luego el tercer ocho con el izquierdo del time step y un break. ¿Vale? Cinco, seis, siete. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho y un, cinco, seis, cuatro y un, cinco y un, seis, cinco y un, siete. Ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y un, dos, tres. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, vamos a hacer los tres y el break. Con música, con música. Ok. Están listos. Tres veces y el break. Red para abajo. Simple. 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 5, 6, 7, 8, прdziej, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Gracias.